¡Y ahora todos a mover el pollo! ¡Así! ¡Estábamos conversando y vestidos! Mi vecina y yo y el pollo se cocinaba en el asador Mi madre era una gata del sur de aquí Mi padre un gato de la ciudad de acá Se conocieron sobre un tejado azul Y se pusieron a Polonia ¡Se conocieron sobre un tejado azul! Y se pusieron a Polonia ¡A hacer fruta en el flaco! Y estábamos conversando mi vecina y yo Que el pollo se cocinaba en el azador A veces no teníamos nada para comer A veces un pedazo de carne y el de ayer También nos conformábamos hasta con el olor De un maquinito de mano Como ella estaba fumada, así esto yo no sé qué Me pidió que la ayudara y me dijo ¡Oigaste! Y yo soy Juan Yo soy Juan Y yo soy Juan Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el azador Muévame el pollo, por favor Muévame el pollo, que está en el azador Muévame el pollo, que está en el azador Yo soy Juan Y yo soy Juan Y yo soy Juan Yo soy Juan Muévame el pollo, que está en el azador Y yo soy Juan 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 que ama, por eso canción En eso llegó Marcelo Ahí la cosa cambió Porque me pidió lo mismo Y eso sí no me gustó ¡Ey Epidemia! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Por favor! ¡Mueva el pollo, Epidemia! ¡Por favor! ¡Mueva el pollo! ¡Hace mucho el eslojo! ¡Eh! ¡Mueva el pollo! ¡Y yo soy gobernador! ¡Mueva el pollo, es que sale el azador! ¡Soy chame el higuero y rey del pollo, igual que papá! ¡Ya soy gobernador! ¡Ay, hasta el azador! ¡Soy chame el higuero y rey del pollo, igual que papá! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Mueva el pollo, que sale el azador! ¡Mueva el pollo, por favor! ¡Mueva el pollo, que sale el azador! ¡Suscríbete al canal!